Gracias, muchas gracias a la pareja ideal. Llegó el momento, George, de aprender un poco de historia y de cultura. Exactamente, right. El Feméridou del 27 de marzo. El Feméridou, ya quiero que hables, locador italiano. Lo prometo. Vamos a seguir practicando el francés. Si de por sí no dominó uno, ahora quieres que empiece con el otro, imagínate. Ahora ni lo dominas bien el francés. Voy a inventar una lengua nueva. Bueno, oigan, 27 de marzo, el día de hoy, pues felicidades a todos nuestros amigos que el día de hoy cumplen años. Ya saben, los queremos, les agradecemos que nos sintonicen cada mañana. Esperamos que tengan un día hermoso en compañía de su familia y de sus amigos. Y pues a festejar, aprovechando que ya es jueves, ya agarren todo el fin de semana, ¿no? De pretexto. Exactamente, o sea, disfruten de este jueves, fin de semana. Que no sé si ya me malacostumbré o por tanto viento que hizo ayer, hoy amaneció un poco más despejado el aire. Sí, no sé, no sé qué tan más despejado, pero pues mucho menos incómodo. Recuerden que nuestros teléfonos del estudio están disponibles para ustedes y además también nos pueden contactar en Facebook. Ahí por si quieren felicitar a alguien o mandar un saludo o bueno, cualquier otro comentario con respecto al programa, pues se les agradece de corazón. Bien, vamos a empezar con las efemenides, Jorge. Claro. 27 de marzo, un día como hoy, pero fíjense que en el año 1961 se celebra por primera vez el Día Mundial del Teatro. Esto que fue emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO y el Instituto Internacional del Teatro. Bueno, un día importante que por supuesto aprovechamos este momento para felicitar a todos nuestros amigos que tienen algo que ver con el teatro, ya sea detrás de escena o en frente de actores, todos los productores, todos los que dirigen, músicos. Enhorabuena, muchas felicidades por este día tan importante. Exactamente, también le mando pues hablando sobre el tema, un saludo muy fuerte a mi tía, que la amo y la adoro, que bueno, toda su vida se ha dedicado al teatro en cuestiones de danza. Pero pues te quiero mucho a ti y disfrutes de tu día y de todos, todos los amigos, actores y actrices que conocemos que la pasen y muchas gracias por entretenernos. Así es, un arte muy hermoso, qué bueno que los sigan fomentando, ¿no? Sobre todo en nuestra localidad. Exactamente, pero bueno, vamos a la siguiente. Esto es en el año 1970, ya que nace la cantante estadounidense Mariah Carey. Ella ha recibido varios premios por sus materiales discográficos, como el Billboard Award en 1999, por Mejor Artista de la Década de los Años 90 y entra en el libro Guinness Records por ser la intérprete que más sencillos ha colocado en el primer lugar de popularidad. Fíjate, no sabía eso. No sabía yo tampoco, pero bueno, ella obviamente... ¿Será nomás mujer? O sea, en la rama femenil o... Sí, yo creo que sí. Ella, fíjense que, bueno, comenzó bien jovencita, fue esposa de Tommy Motola, antes de Thalía, y bueno, eso pues también la ayudó muchísimo a impulsar su carrera y sigue vigente, empezó, yo creo que no sé, tendría como unos 19, 20 años cuando empezó a despuntar y ahorita sigue con muchos éxitos. A mí me encanta, una mujer con mucho talento. Bien, vamos a continuar con otro tema también de los espectáculos en el año 95. La película Forrest Gump, fíjense, ganó varios premios Oscar en la edición número 67 de los mismos. Las categorías por las que se les adjudicó las estatuillas fueron Mejor Película, Mejor Director, Montaje, Efectos Especiales y John Adaptado. Bueno, así también Tom Hanks y Jessica Lange recibieron el Oscar también por Mejor Actor y Mejor Actriz en ese año, 1995. Padrísima película, ¿eh? Exactamente, y bueno, ahora nos vamos al año 2005, ya que en esta fecha muere el cantautor mexicano Rigo Tobar, víctima de un paro cardíaco, y fíjate, para los que no saben, él adquiere su fama por temas como El Sirenito y Mi Matamoros Querido. Y él nace el 29 de marzo de 1946. Sí, exactamente, todavía hace poco recuerdo este lamentable suceso y pues sin duda alguna una gran pérdida para el mundo de la música y para todos los que disfrutábamos de su música Rigo Tobar, pues que en paz descanse. Exactamente, y bueno, eso un día como hoy, 27 de marzo. Ya, se acerca el final del mes, porque no, ya va a ser abril, abrísima, abrísima, que ya se acabe este año también. Bueno, ahora nos vamos, ¿qué te parece si vamos a cuestiones de belleza, con una bellísima mujer y calma, con nuestra querida Carlos? Vamos conmigo.